Hola, te saluda Cecilia Millán. En este video te daré solo la información básica acerca de nuestra compañía en los próximos minutos. Lo más importante es compartir contigo como las criptomonedas, Airbit Club y Elite Team vino a revolucionar el mundo financiero. Bienvenidos. Como ya todos sabemos, hay dos casos de Airbit Club que se están llevando a los tribunales de los Estados Unidos en forma simultánea en las Cortes Civil y Penal. En la parte civil, el pasado 18 de agosto de 2020, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, comúnmente conocida como la SEC, acusó a Cecilia Millán y a Margarita Cabrera de promover un esquema de marketing multinivel dirigido a las comunidades latinas y de habla hispana con promesas de altos rendimientos provenientes de la negociación diaria algorítmica de activos digitales mediante robots automatizados conectados a exchanges internacionales y de promover un plan de compensación de reclutamiento que incentivaba a los miembros a atraer a otros al esquema. A través del reclutamiento de otros, Cecilia Millán y Margarita Cabrera recaudaron grandes sumas de inversores en el esquema, se posicionaron en la cima de una extensa pirámide de inversores de Airbit y recibieron una compensación sustancial de Airbit por sus esfuerzos. Las acusadas no están registradas con la SEC como agentes de bolsa y no están asociadas con ningún agente de bolsa registrado. Al participar en estas actividades, las acusadas Cecilia Millán y Margarita Cabrera, cada una facilitaron transacciones en valores y por lo tanto violaron las disposiciones del Registro de Corredores de Bolsa, la sección 15 de la Ley de Intercambio de Valores de 1934. Con esta acusación, la SEC busca entonces medidas cautelares permanentes contra las acusadas por violaciones de las disposiciones del Registro de Corredores de Bolsa de las Leyes Federales de Valores, intereses de devolución y prejuicio y sanciones pecunarias civiles. Hola, mi nombre es Javier Saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Mi idea al hacer este tipo de videos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio. Por eso, si eres amante de las nuevas tecnologías, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo video que va a ir saliendo. Un resumen de la acusación formal de la SEC dice La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos acusó a dos promotores de alto nivel por actuar como corredores no registrados al vender los valores de Airbit Club, un esquema de inversión que apuntaba a comunidades latinas y de habla hispana y que prometía retornos a través de un supuesto programa de trading de activos digitales y del reclutamiento de otros. La acusación de la SEC presentada hoy alega que Cecilia Millán y Margarita Cabrera solicitaron inversores para Airbit Club, incluso a través de plataformas de redes sociales y reuniones en persona sin registrarse en la comisión. Según la acusación, Millán y Cabrera publicaron videos para miles de seguidores en sus canales de YouTube y recibieron una compensación sustancial de Airbit por la venta de los valores. La demanda de la SEC presentada en la Corte del Distrito para el Distrito Sur de Nueva York acusa a Millán y a Cabrera de violar la disposición del Registro de Corredores de Bolsa, la sección 15 de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, y busca medidas cautelares, restitución e intereses previos al juicio y sanciones civiles. Por el otro lado, por la parte penal, el Departamento de Justicia, el DOJ por sus siglas en inglés, acusa a Pablo Renato Rodríguez, Gutenberdo Santos, Scott Hughes, Cecilia Millán y Jackie Aguilar por sus roles en una internacionalmente coordinada red de fraude de lavado de dinero involucrada en defraudar a individuos a través de inversiones en Airbit Club, una supuesta compañía de minería y comercialización de criptomonedas. En este punto hay que observar que mientras que Cecilia Millán es nombrada y acusada tanto en la demanda civil como en la demanda penal, Margarita Cabrera es nombrada y acusada en la demanda civil, pero no es nombrada ni acusada en la demanda penal. Por otro lado, Jackie Aguilar no es nombrada ni acusada en la demanda civil, pero sí es nombrada y acusada en la demanda penal. Los documentos públicos judiciales de los Estados Unidos muestran que el pasado 29 de septiembre de 2020, las acusadas Cecilia Millán y Margarita Cabrera, las que están nombradas y acusadas en la demanda civil, enviaron una carta a través de sus abogados al juez de la causa civil solicitando una moción para suspender temporalmente los procedimientos iniciados por la parte acusadora por la SEC, en contra de ellas a la espera del resultado del caso penal iniciado por el Departamento de Justicia. Esta solicitud fue concedida y la orden de suspensión se autorizó el pasado 5 de octubre. En la moción, Cecilia Millán y Margarita Cabrera argumentaron que la suspensión estaba justificada porque, y cito, tanto este asunto como el asunto penal abordan las mismas actividades. Ambas también señalan que desde el pasado mes de agosto han dejado de promocionar a Airbit Club. Esta demanda civil también muestra que tanto Cecilia Millán como Margarita Cabrera son residentes de los Estados Unidos. Cecilia Millán, de 37 años, es residente de Carolina del Norte y Margarita Cabrera, de 44 años, es residente de Florida. Ambas tenían el cargo de Master Council dentro de la organización de Airbit. Para finalizar este video me gustaría decir que llama la atención que las autoridades de México aún no se hayan pronunciado en contra de Itziel Gutiérrez, la Master Council de ese país, por su también activa participación en este presunto fraude. Gracias por tomarte el tiempo y permitirme compartir contigo esa tan valiosa información. Sé parte de la innovación, sé parte de la evolución y juntos construyamos tu historia de éxito. Recuerda que las oportunidades no se pierden, alguien las aprovecha y te invito a que la aprovechemos juntos con Airbit Club y el IT Team. Tu legado comienza hoy. Tu amiga Cecilia Millán. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuándo sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!